Hoy es el séptimo día de la catequisis y acabo de leer en la biblia que dios creó el mundo en seis días y sabéis que hizo al séptimo día descansó pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, descansar hoy leyendo la biblia a mí me gusta mucho leer todo tipo de libros me gustan los libros de aventuras me gustan los libros de guerreros los libros de viajes me gusta la poesía me gustan las historias de amor son tan bonitas me gustan mucho los cuentos y me gustan las historias de terror y me encantan me encantan los libros de humor los libros divertidos que tienen muchos chistes no gustan todos los libros y por eso me gusta mucho la biblia que es un libro especial que tiene de todo tiene capítulos cómicos tiene capítulos dramáticos tiene capítulos llenos de poesía tiene capítulos de terror hay historias de guerras hay historias tan bonitas con animales hay cuentos también dentro de la biblia tiene de todo de todo de todo de todo pero lo que más me gusta de la biblia es que es un libro que me habla es un libro que te habla y no te habla el libro sino que dios nos habla a través de la biblia en los días anteriores hemos visto cómo podemos hablar con dios y hoy vamos a ver cómo podemos escuchar a dios porque dios no está mudo dios habla lo hace de muchas formas pero una de ellas es a través de la biblia la biblia es una larguísima historia de amor comienza con la creación del mundo para nosotros los hijos de dios y se cuenta aquí como dios nos creó nos dio unas indicaciones unas normas para que fuéramos muy felices y se cuenta como durante toda la historia de la humanidad dios no ha dejado de querernos pero también se cuenta que nosotros sus hijos y sus hijas pues a veces no nos hemos portado bien a veces le hemos dicho adiós no quiero nada contigo no quiero pensar en ti no creo en ti déjame en paz no quiero obedecer no quiero ser bueno quiero ser malo a veces hemos dicho eso verdad pues toda esa historia de la relación de amor de dios con nosotros sus hijos desobedientes está aquí y lo mejor es que aunque nosotros hemos sido desobedientes en toda esta historia nunca dios ha dejado de querernos si después de todos los capítulos de la catequisis sólo pudieras recordar una sola idea te pido que recuerdes esto es imposible que consigas que dios deje de quererte es imposible él es esclavo del amor nos quiere tanto 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 que es capaz hasta de morir por nosotros y ahora os voy a enseñar cómo leer la biblia para que dios te hable antes de abrirla te metes en tu habitación interior acordaros que lo hemos visto los días anteriores y le dices adiós voy a leer la biblia háblame que yo lo que tú me digas lo voy a hacer y después abro la biblia y empiezo a leer despacito despacito hasta que encuentro una frase que parece que está escrita para mí porque me ayuda a ser mejor hoy y entonces pienso ya me has hablado dios esta frase era para mí y así vamos conociendo lo que dios quiere de nosotros los deberes para hoy son buscar la biblia que hay en casa y si no la encontráis pedidles a papá y a mamá que os regalen una biblia para vuestra primera comunión hay algunas que tienen muchísimos dibujos y muchísimos colores a mí son las que más me gustan hasta mañana